Revolución Haga todo Tanto tiempo Con estos batreados Con sus manos prácticas De los dedos he tratado No tengo tiempo pa' tu Revolución Seguimos a un uniforme De tu representación Seguimos a un uniforme De tu representación Se pomecen Ataca la paciencia Ataca la vencer Ataca el proleto De la humanidad Y ha ido a construcción Es el deseo de papel Y de un huevo labrillos Para comer el móvil